Ayer Palma se encargó de ser no solamente el líder, el eje motor, el gran hombre, el representante de este grupo de hombres, sino que además le dio el temperamento y el coraje como para empujarlo hacia adelante, allí un error de Tafarel, el violento remate que no resta, por supuesto, méritos al tremendo disparo de Carbonari que se constituyó otra vez en goleador y la expulsión, una expulsión de Lusenhoff que va a pelear la pelota frente a Paulo Roberto, una expulsión que para muchos favoreció al equipo de Central, lo de Lusenhoff era importante, lo de Paulo Roberto tal vez mucho más, porque por aquel sector de la cancha, por ese mismo, por donde entran allí para decretar, por allí estaba Paulo Roberto y a partir de ese momento el equipo de Mineiro comenzó a hacer agua. Pero hablemos en general de Central, hablemos de este equipo, de esa bandera que ha tomado Palma a la mitad de la cancha, del empuje y la fuerza del resto de los jugadores, del empeño, del deseo, de la mentalidad que manejó Central dentro de la cancha, imbuidos dentro de un deseo, de un esfuerzo enorme por buscar algo que parecía imposible, y era conseguir cuatro goles de diferencia. En el segundo tiempo un par de cambios en el conjunto brasileño llevaron hasta dudar de que se podría conseguir el empate, pero allí llegó Carbonari otra vez, un hombre que marca cosas diferentes, observen ustedes, hizo cuatro goles en la Copa con Mebol, hizo cuatro goles en el campeonato local, lo que está marcando que en medio año de actividad convirtió ocho goles un zaguero central derecho, realmente como para reafirmarlo, como para remarcarlo. No debe haber muchos back derechos que hagan ocho goles en la mitad de un año. Y ayer Horacio Ángel Carbonari con dos goles de su cosecha, que además la enorme importancia de los mismos, marcó que está para mucho más que de marcar en el fondo. Es un hombre que llega con mucha vemencia arriba. Ahí está el primer disparo de los brasileños afuera, desde el punto de vista anímico totalmente caído el equipo del Mineiro, no mostró la fuerza anímica que mostró como local, mostró que los equipos brasileños también cuando salen de su país bajan muchísimo el rendimiento. No es lo mismo para los brasileños jugar de local que de visitante. Bien el público, un capítulo aparte, hay que remarcarlo, la hinchada central se comportó correctamente, tuvo una enorme presión dentro de la cancha, llenó todo el gigante de rollito, bien los directivos, inteligente Vesco bajando las entradas, procurando de que todo el público pudiera concurrir en un momento difícil económicamente como el que está atravesando el país. Y entonces de esa manera tuvo todo central detrás suyo. El empuje del público, el marco adecuado como para poder lograr lo que parecía un imposible. Y yo digo, qué importante la Copa con Mebol, lo sirve usted. Para muchos decían que esta Copa no servía para nada. Sin embargo, ahora central, campeón de la Copa con Mebol, va a ser monarca por dos o tres años, porque ya el próximo año no se puede jugar por las eliminatorias, tal vez el otro tampoco, pero va a jugar en China, un campeonato cuadrangular internacional. ¿Cuántos se mostrarán sus jugadores para el mundo entero? Frente a gremios, frente a independientes, frente a la selección de China. Allí comienza el público a invadir la cancha, central es el campeón de la Copa con Mebol. Es un torneo internacional, le da jerarquía. Yo creo que incluso le da jerarquía a todo el fútbol rosarino, porque obliga ahora a sus vecinos de Newell's a tratar de conseguir algo a corto plazo. Allí está la reiteración, el gol y los festejos que ya estamos viendo a través de las pantallas de Canal 5. Central, con Ángel Sof, que levanta los brazos. Central, se ha proclamado campeón de la Conmebol. Un equipo argentino por primera vez. Triunfo de un equipo argentino. Ha ganado Central, un equipo de la segunda ciudad del país. Buenas noches de emociones. Porque hasta el último segundo, Central peleó en la cancha a Carbonari, le dio el 4 a 4. Los hinchas se confunden con los jugadores. Varias banderas ingresaron al campo de juego. Allí está el colorado Lusenhoff, que se va de Central, transferido al fútbol mexicano. El 19 de noviembre, el gol de Foy. Allí le están entregando la Copa Comebol a Central. Eduardo De Luca, dirigente de la Confederación Sudamericana, un dirigente argentino, entrega el trofeo y también la medalla a todos los jugadores campeones. Se llegaron a quebrá cinco veces a la gente. Orecio con el equipo de un equipo�تro, qué intentoовали a los jugadores. Orecio con el equipo de un equipo de un equipo cheatero, y no cuento venimos más de Detroit, porque todos los jugadoresietro smashan, GARRIGAMPÓN GARRIGAMPÓN La aleja con la aleja ¡Besos! A la lluvia en el zapato de la aleja A la lluvia en la cabecita De controlada La cabez, la cabez, la cabez Que les importa con la breva no me van a dar La cabez, la cabez, la cabez Vamos a decirles los de los de los de los míos La cabez, la cabez, la cabez Pijeras los bailes que van a rotiros ¡Suscríbete al canal!